Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Bélgica 2023 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos este próximo domingo 30 de julio se va a disputar el Gran Premio de Bélgica La décima segunda competencia de la actual temporada 2023 Fórmula 1 Y bueno, como sabemos será en el circuito de Spa-Francorchamps Otro circuito clásico y otro favorito mío ¿Y por qué? Bueno, porque para mí es mi favorito porque aquí debutaría la Fórmula 1 el legendario séptuple campeón mundial Michael Schumacher Y aparte de eso también obtendría en 1992, un año después, su primera victoria, la primera de sus 91 victorias Y bueno, y además espero también para esta competencia otra victoria más de Max Verstappen Para que siga en su camino a obtener su tercer título Y además también espero la victoria número 33 de Fernando Alonso en esta competencia Aunque yo ya a estas alturas ya lo estoy viendo imposible Porque yo creo que todas las competencias van a ser ganadas por Max Verstappen A partir de este momento y bueno Y también después de este gran premio toda la Fórmula 1 se va después de vacaciones De verano ahí en Europa Y bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video Adiós, camifuera, chao